Con tradición, cultura y mucha algarabía, así celebraron la familia de Ometepe, la tradicional Purísima en honor a la Concepción de María. Una promesa que mi mamá me dijo cuando ella falleció, que siguiera celebrando, que no dejara de celebrar. Autoridades locales premiaron al mejor altar a la Purísima. Lo elaboré a base de una roca de reciclaje. En Imágenes, Salvador Álvarez, para Crónica TN8, Ariel Ortiz. La gritería es la máxima celebración de los católicos nicaragüenses en honor a la Purísima. Y en Nandaime, la Alcaldía Municipal fue la primera en hacer el grito de quien causa tanta alegría con el coro municipal. Mucha gente y siempre siguiendo la tradición, ¿verdad? Mientras el alcalde municipal y trabajadores repartían la tradicional gorra. En Crónica TN8, Giovanni Sevilla. En un ambiente de paz y tranquilidad, las familias de Nueva Guinea se unieron para celebrar el Día de la Gritería, en donde muchas personas se movilizaron a diferentes altares quienes cantaban y rezaban la novena. Cumplir este día y repartir lo que yo puedo me hace, me quedo satisfecha. Janet Oporta Vázquez les informó para Crónica TN8. Para Doña Celia Espinosa es una tradición celebrar la gritería. Tiene 60 años de cantarle a la Virgen María. Es una devoción mariana y una tradición a la vez de nuestros padres. Doña María Amelia Juárez también celebró la gritería. Porque es una tradición la que tenemos nosotros de celebrarla siempre. Edwin Velázquez, Crónica TN8. El pueblo católico de San Rafael del Sur celebra con amor y devoción la gritería, en honor a la Virgen María, dando de esta manera inicio a las fiestas decembrinas. Porque es algo que nosotros le prometimos a ella, ¿verdad? Venir a cantar siempre, que tengamos vida. Siempre nos dé fortaleza para que estemos alegres con todo este muchacherito que viene. En tanto, nuestra familia ha sido católica desde mucha generación y por eso hemos mantenido el ritmo de celebrarla con devoción. Para Crónica TN8, Helen Suárez. Centenares de fieles católicos salieron este 7 de diciembre a dar con mucho fervor, Mariano, el grito de quien causa tanta alegría. Yo sé que estoy honrando a una madre que me quiere bastante. Y le damos gracias a nuestro señor porque todo esto ha sido con alegría. Desde el departamento de Huaco para Crónica TN8 les informó César Almendares. Así se vivió en Granada la tradicional gritería en honor a la Virgen Inmaculada Concepción de María. Y le damos gracias a Dios por tener una madre protectora, que ha sido nuestra madre santísima. Creo que todos los días es el Día de la Virgen, pero hoy es especialmente para ella. La alegría que tiene este pueblo, la felicidad, la paz, el sosiego y la tranquilidad que se respira. La actividad culminó con un concierto mariano y fuegos pirotécnicos. Soy Luis Rocha González, Crónica TN8. Con júbilo se escuchó en Masaya quien causa tanta alegría. Hemos alistado más de para 1500 personas. Y capaz amor en este país tan bello y hermoso como es nuestra Nicaragua. Estas tradiciones han pasado a través de las generaciones. Con amor y con cariño recibo a la gente, puede tener un poquito de agua y yo les voy a dar. Crónica TN8 con imágenes de Abner García les informó Telma Benavides.